A ver, acuéstate tú. ¿Acostarse en cama sexual? ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. ¿Y qué qué? Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy volvemos a ese lugar que alguna vez habíamos dejado atrás, que era Ark. Entonces, amigos míos, qué bueno volver a verlos después de la super extinción que... De la super extinción que había generado Chincho en el anterior lugar. ¡No me perió, maldito! ¿Qué hacen amigos? ¿Cómo están? Pues qué gusto volverlos a ver en este prehistórico planeta. No sé por qué este estegosaurio no nos deja de rondar. ¿Qué les parece mi cuerpo? ¿Y si lo quemamos? Tus brazos han perdido un poco de fuerza, amigo. Pero, amigo, pues un año ahí, sin saber a dónde, hasta que volvimos a aparecer aquí después de que Chincho destruyera todo. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ese bicho está como bravo. Sí, contra Chincho. Eso te pasa, Chincho. Amigo, pues una isla nueva que investigar y sobrevivir. Y como ya sabemos, pues tenemos que hacernos de una primer guarida. Así es, amigo. Aquí hay que empezar a hacer una casita sencilla para ir después explorando e irnos... Los perros, les tengo un regalito para que me perdonen por lo pasado, que no fue culpa mía. ¡Cacheno! Bájate los calzones. A ver, aquí les voy. Oye, Fidel. ¿La vas a chupar? Dime. A ver, ¿qué? ¡No! ¡Ropa! ¡Ah, amigo! ¿Hiciste ropa para mí? ¡Qué hombre tan amable! Para cada uno. ¡Qué agradable sujeto! ¡Oh, amigo! Vamos a ver si me queda por qué. ¡Maldito! Te llevaste mis pantalones. Les propongo lo siguiente. Ve, ve, ven. Ven, Fidel. Me voy a morir de hambre. Me voy a morir de hambre. Mira, ves enfrente de donde yo estoy viendo, hay como unas rocas del Rey León. ¿Ya viste? ¡Uy, sí! ¿Por qué no ponemos ese como nuestro primer punto de partida para tener un indicador de dónde vivimos? Me parece fantásticamente. Me parece más fácil llegar allá. Pero me voy a morir de hambre. Aquí, ahí, puedes agarrar vallas. ¿Dónde viste vallas? ¿A qué? ¡Agárralas, perro! ¿Dónde estás matando? No, pero ustedes están cogiendo todo. ¡Malditos! Apúrate, malditos deliciados, desgraciados. Ve, nada más. Tenemos dinosaurios recolectores aquí. ¡Qué chido! A ver. Espero que en esas rocas no vaya a haber un T-Rex o alguna locura de esas. Esperemos a que no. Déjame equiparme un poquito más de berries. Por fin. Para comer. Oye, sí, mira este dinosaurio. Wow, mira. Hizo popo. Se la voy a recoger. Y le voy a limpiar la coleta. Oiga, espere, no se vayan tan lejos que me dejan. ¡Oh! ¡Qué huerto! ¡Qué dinosaurio tan grande! Esto se siente como Jurassic Park. ¡Qué huerto! ¡Tinoni no ni! ¡Tinoni no ni! ¡Ay, vean nada más! Esta vista está impresionante. Así es, amigos. ¡Wow! Este mapa me gusta, ¿eh? Bueno, entonces... ¡Wow! Esa vez va a ser como el punto de referencia para saber dónde vamos a estar ubicados. Oye, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah, ya vi! ¿Qué? ¡What the fuck! ¿Ya llegaste? Bueno, pero... Necesitamos primero comida. ¿Cómo hacemos? Pues ya recogimos al menos vallas. Pero estas vallas no llenan ni la muela coca. Yo sé, pero no hemos visto dinosaurios pequeñitos. Y la verdad... Es aquí, es aquí. A medida que os atacarán a los más grandes. ¡Mira nada más estas rocas! ¡Qué chido! Chidori. Se dice chidori. Aquí hay un terreno plano, Fidel. Uy, por fin. Aunque está un poco oscuro, por lo que está protegido por las... Y mira, también tiene vertiente como al otro lado del río. O sea, que está por las dos partes. Ajá, estamos rodeados de agua por los dos lados. ¡Qué bien! Uy, amigo, ya están montando todo. ¡Qué bien! Eso me gusta. El orden. No, como esas porquerías que hacían antes. Sí, claro, perro del mal. Y tú viendo ahí la tele. Bueno, creo que un T-Rex pequeño. ¿Cuántas bases debemos hacer? ¿Un T-Rex pequeño en dónde, Chincho? Hacia aquí, hacia el agua. Que nos queda más cerca. Pero en el agua... Pues no lo mires a los ojos. No, no te acerques, no te acerques. ¡Pero es que tengo sed! Me podría invitar al grupo. A la tribu. No. ¡Claro! O quiere que me vaya de aquí. Y acá a mi propia isla. ¿Dónde estás, amigo? Mujeros de azar y mujer... ¿Qué? ¿Dónde estás? Y mujerzuelas. ¿Y mujer qué? Que beban de la zona donde no hay carnívoro. ¿Chencho, recogiste piel? ¿Del bicho ese? Sí, pero no te la voy a dar. Es que con la piel podemos hacer unos odres para cargar agua. No, porque tú en la pasada nunca me devolviste ni miércoles. Maldito. Y es verdad. ¿Me podrían invitar a la fucking tribu? Tiene que ser. ¿Ven? Yo estoy acá. Maldito pusiste una pared. A ver, amigo, ven. Reclutar a la tribu. ¿Y ahora yo qué hago? A aceptar invitación. Pues... Ahora sí. ¿Qué tienes que hacer, caráver? Ahora sí. A ver. Vamos a hacer una casa con muy buenos cimientos, porque como esta isla no la conocemos, vamos a poner dos. A ver, perros. Exacto. Otro regalo. Otro regalo para ustedes, perros. A ver. A ver, no. A ver. Lanza, lanza. Aquí hay un regalo para ti. Art, acércate. A ver, voy. Sí. Un audrey. Qué bien. No, ya no te va a dar nada. A ver. Ahí está. Mira, Art. Para ti. Muchas gracias, amigo. Esta vía y la otra. Ahora me pertenecen a mí. A ver. Fidel. Dime. Haz cofres. Bueno, voy a hacer cofres. Por las buenas, no te quiero cortar el tris de pinga que tienes. Oye, negro, no me faltes al respeto. Uy, ese tronco se ve impresionante. ¿Ya vieron? Como que es un... Conchino. Túnel. Malditos depravados. Estás viendo malditos todos. Ah, sí. Sí, lo veo. Les cae muy mal vivir solos en una isla. Amigo, ¿tú por qué crees que aparecimos en este lugar? Fue una fortuna haber aparecido en un lugar de estos después del meteorito que arrasó con nosotros. Ah, yo pensé que ibas a hacer después de ser enanos. Temo que vuelva a aparecer algún meteorito de esos. Yo también. Tenemos 30 días de garantía. ¿Será que nos ataca si lo atacamos? ¿Es borrego cimarron o borrego borrego? Dice mega loca. A ver, deja ver el movimiento. Eh, yo creo que sí lo podrían matar. Voy a meterle un hachazo en las nalgas. Salió a correr. Oye, oye, oye. No, aguanta demasiado. No, corre bastante. Sí. Acá se encerró, se encerró, se encerró. ¡Uy! Eso. ¿Pidí de la ayuda? Sí, estoy en eso. Uy, escala la piedra. A ver, machita. Ven, ven para acá. ¡Uy, bien, Chencho! Chencho, dale que tú tienes alcance. ¡Qué maldita se... ¡Mira, se mató! ¿Se mató? Se tiró desde el aire. ¡Qué risa! Dale, dale, que está que se muere. ¿Se suicidó el güey? Sí, se tiró todo chistoso desde el aire. Estoy cansado. Pero está que muere. Sí, ya está que se muere. Dale, Chencho, dale. Dale que tú tienes cara de borrego también. ¡No! Se voló. No, 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 no. Hay que seguirlo. Borreguito. ¿Dónde está? Síguelo, síguelo. ¡Se metió al agua, maldita! ¡Se metió al agua! ¡Vamos, Fidel! ¡Está lento! ¿Se metió al agua? ¿Sabe nadar y toda la cosa? Pero lento, va. Cuidado, eh, que abajo hay tiburones. ¡Ay, Dios mío! Pero, Fidel, no lo vayas a... Dice que no puedo moverme, que estoy súper cansado. Yo también. No, no puedo. ¡Maldito borrega! Pero mira, otra vez viene para acá. Viene para acá. Hay que esperarlo a que salga. Borrego suicida. Tengo calor. ¿Calor? Estoy ardiente. Mira, mira, está volviendo el borrego suicida. Digo, la ventaja es que ese borrego nos podría dar lo suficiente como para... Yo tengo calor. Creo que mi personaje es menopáusico. Listo. Andropáusico. Oye, qué chida te quedaron las antorchas, amigo de la entrada. Ah, para que veas. Gracias. Eso se llama... Hice un cursito... De decoración de interiores. Pero no hablo de calzones. De nada, no me... No me costó hacerla nada. Maldita. Oigan, el borrego volvió al mismo lugar donde estaba. Qué borrego tan fastidioso. Aquí yo llevo casi 500 de fibra. Pues ya no la necesitamos. Bótala. Te la voy a meter... La voy a botar pero dentro tu culo. Ustedes dos se van a matar antes que un triceratop. Yo creo. Guau, amigo, qué marcado estás. Se te ven los músculos. Gracias, yo lo sé. Son años de ejercicio. ¿Entrenaste con la Lord Schwarzenegger? No, son años de pajas. Por eso tienes el brazo todo musculoso. Correcto. Y más el derecho que el izquierdo. ¿Dónde consigo más paja? Pues depende. Maldita porquería. De mi entrepierna. Maldito cochino. Amigos, ¿tienen suficiente comida? Sí, claro, bastante. ¿Y tú? No, también. Pero era por si necesitaban. No, yo no tengo casi comida. Ven, amigo. A ver, ¿dónde estás? Oigan, por favor, si se les empieza a pudrir la carne sin albur. Guárdenme esa carne podrida. Sí, hay una caja que se llama mierda. Ah, qué amable. En esa guardan todo lo que esté podrido y lo que sea popó. Oh, oh, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Ha muerto por un oso? ¿Qué hiciste, Chancho? ¿Lo mató un oso? Chancho. Chancho. Es que no había nada. No te creo. Me apareció fue de una vez. No te creo. Tú lo atacaste. No. Te mató para que aprendas. Yo también creo que algo le hace. No, 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 no. De verdad. Incluso aquí está mi cuerpo fugueado. Miren. ¿Dónde está tu cuerpo? A ver, ¿dónde? Acá afuera, acá afuera. ¿Pero en qué parte? ¿Fuera de qué? ¿Hacia qué lado? ¡Ay, salga! Ay, sí, tu cuerpo está flotando. Tu cuerpo está flotando. ¿Ven y lo puedo matar? No, no puedo. Yo le estoy dando desde hace rato y no. Oye, pero sí, si no le sale nada. Oye, pero eres tú. Mira. Qué raro. Bueno, se puede decir que aquí literalmente te puedo matar. Sin que en verdad tengas daños colaterales. Fue un pequeño glitch. Estoy súper feliz por poderte golpear de esa manera. Ok, amigos. Gracias por haber visto este capítulo. Y espero lo hayan disfrutado mucho. Recuerden que el siguiente será en el canal del Chenchibirizaki. Que se llama Penetrator. Y muchas gracias, amigos, por haber disfrutado. No olvides mi apellido. Y nos vemos en el próximo. Bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!